Durante esta década se construirán los sistemas financieros y sociales por los cuales nos regiremos en los siguientes 100 años. Este es un momento único en la historia, podemos ser parte de esta industria y de las nuevas tendencias que van a marcar a generaciones por venir. En este video vamos a estar analizando por qué existe un caso mega alcista con la industria de los NFTs, por qué las grandes compañías y fondos de inversión están súper interesados en conseguir un pedazo de esa torta y te voy a mostrar a lo último cómo vos podés aprovechar esta nueva tendencia y esta nueva oportunidad que recién está comenzando. Quedate que ya arrancamos. Si es la primera vez que estás en el canal, te pido por favor que te suscribas y le des al botón de like y actives las notificaciones. Vamos a ir directamente al índice de mil de codicia y lo primero que te quiero mostrar es que estamos dentro del contexto del criptomercado con codicia. Estamos moviéndonos todo el panorama como criptomercado hacia la codicia. Entonces hay que tener esto en cuenta también cuando se analizan las noticias, cuando se analiza el sentimiento general del mercado frente a alguna tendencia en particular. Y la primera noticia que te quiero mostrar es que FTX de Estados Unidos tiene como objetivo enfrentarse a OpenSea. Primero con Solana NFTs va a lanzar un exchange de NFTs en Solana y luego va a incluir a NFTs de Ethereum. Entonces dice que ahora ya se pueden comprar NFTs de Solana con dólares americanos en el mercado regulado de FTX. Acordate que FTX es este mercado, este exchange que está regulado en Estados Unidos, que tiene muchísimo respaldo de un montón de inversores como SBF Alameda. Y está de nuevo impulsando también un poco esa competencia contra OpenSea ya que ha tomado todo el mercado de los NFTs. Realmente viene comiéndose toda esa torta de ganancias y de dinero que existe dentro del mercado de los NFTs con las comisiones. Y algo importante que aclarar en esta nota es que FTX NFT cobrará una tarifa del 2% sobre las ventas, que es más baja que la tasa fija del 2.5% que tiene OpenSea y la tasa del 3% que tiene Solana Art. Y Harrison dijo que el intercambio respetará las decisiones de regalías del contrato. Cada contrato tiene quizás algún tipo de regalías para las NFTs que se transfieran dentro de este mercado. Y a diferencia de otros mercados de NFT de Solana, va a permitir a los usuarios vender a través de subastas. Van a poder subastar sus NFTs, además de obviamente listarlos a precios fijos. Entonces es muy interesante. Acá va a desarrollar un poco más sobre todo lo que tiene que ver. Pero como ves, esta es una tendencia que está pasando hoy en día. Tenés a OpenSea que está comiéndose todo el pedazo de la torta del dinero de los NFTs. Y ahora vemos a FTX lanzando su propio mercado de NFTs. También tenemos a Coinbase que anuncia su marketplace de NFT. De nuevo, otro de los grandes jugadores exchange que quiere un pedazo de esa torta que hoy en día está acaparando OpenSea. Quizás Rarible también un poco. Entonces también dice que dentro de la solución que plantea Coinbase, va a incluir un sistema de social feed. De un sistema social en donde posiblemente sea algo parecido a lo de Facebook. Podrá competir o no. Acá muestran un sneak peek, un poco de cómo se vería. Esta descripción sugiere que Coinbase está modelando su oferta a partir de OpenSea. El mercado de NFT más popular que permite a cualquiera acuñar, comprar y vender obras de todo tipo. Esto contrasta con ofertas más especializadas como Nifty Gateway de Gemini. Que brinda una experiencia más curada, pero no permite a los usuarios mover los NFTs que compran fuera de la plataforma. Entonces OpenSea es como un sistema un poquito más abierto. Si bien es una compañía privada, ofrece un sistema abierto en donde cualquiera puede listar. Cualquiera puede crear, puedes listar en varios exchanges a la vez. Y OpenSea te permite eso y te permite también crearlo. Entonces parece que Coinbase quiere lanzar algo bastante parecido a lo que lanzó OpenSea. Y dice que si bien Coinbase ofreció algunos detalles sobre cómo funcionará la parte social. Parece que el objetivo es combinar las redes sociales y los NFTs. Lo que permitirá a los usuarios seguir a sus artistas favoritos o compartir sus intereses con amigos. Y lo que dijeron es que están diseñando para la participación social. Al fomentar las conexiones Coinbase-NFT ayudará a los creadores, coleccionistas y fanáticos a construir una comunidad. Según sus intereses seleccionaremos su feed personal. Su perfil mostrará todos sus NFTs en un solo lugar. Lo que ayudará a que te conectes con fanáticos o artistas de ideas afinas. Entonces acá hay muchísimo por desglosar y quiero tus comentarios en el video. ¿Por qué? Porque básicamente estamos apuntando con empresas centralizadas. Así que básicamente van a ofrecer estos NFTs. Y van a ofrecer quizás obviamente también este modelo en donde el costo es más bajo para los creadores, para los que mintean, para los que tradean. Pero a la vez también aparentemente van a empezar a ofrecer un feed de noticias y de artistas y de personas que están dentro de esta red que tienen los mismos intereses. Pero para lograr eso básicamente van a tener que recolectar información tuya. Entonces estamos de nuevo entrando al mismo paradigma que la web 2.0. Pero vamos a ver cómo se implementa esta solución o se implementan estos mercados. Porque es muy interesante ver qué tanto progresamos desde la web 2.0 y los modelos que tenemos hoy en día. En donde nosotros somos el producto que se vende, nuestra información es el producto que se vende hacia terceros para que nos traten de vender otros productos. O si cambiamos el paradigma y realmente esto es anónimo y no importa si te conectaste con una wallet. Quizás recolectan tus datos pero no te pueden identificar. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre esto. Me gustaría saber qué opinas de Coinbase, qué opinas de FTX lanzando sus NFTs. Pero sin duda que cada vez más empresas van a querer un pedazo de esa torta de un mercado que todavía está creciendo. De acá a 10 años va a seguir creciendo. Todo va a ser NFTs. Y fíjate si no, Stripe también está creando un equipo cripto. Stripe es el sistema de pagos global bastante conocido y bastante popular. Está creando directamente un equipo de cripto. Y obviamente un sistema de pagos, un real de pagos como Stripe y está creando un equipo de cripto. Se van a directamente querer integrar con un montón de plataformas que ofrezcan cripto y que compren. Sobre todo que compren productos. Y los productos hoy en día, las personas que utilizan criptomonedas. ¿Cuáles son los productos que más compran? Básicamente son los NFT o cualquier sistema de tokens. Ya que son los que pueden comprar con criptomonedas hoy en día. Entonces también de nuevo ves la tendencia. Yo te quiero mostrar toda la tendencia global hacia donde se está dirigiendo para que vos aproveches. Si te interesa podés aprovecharlo. Si no, está perfecto. Hay un montón de oportunidades en el mercado. Y como te digo, acá empiezan a haber otros jugadores como InmutableX. Que básicamente ofrecen una capa 2 para los tokens de Ethereum. Los NFTs en Ethereum. Con 0 gas fees, 5 misiones. Vamos a hacer un video específico de InmutableX con su token IMX también que va a salir el fin de semana. Así que estate atento. Arbitrum también directamente anunció que va a mejorar su sistema de transacciones y de escalabilidad. Básicamente va a utilizar un ambiente de ejecución con WebAssembly que lo va a hacer más rápido. Entonces anunció Arbitrum Nitro que muy pronto va a estar disponible. Y solo han pasado 42 días de que se lanzó Arbitrum One, la primera versión de Arbitrum. Y las transacciones van a ser más rápidas y potencialmente incluso el costo de las transacciones dentro de Arbitrum van a ser más bajas. Entonces de nuevo todo está progresando. Y los NFTs caen perfectamente dentro del progreso este de la infraestructura. Entonces tenés infraestructura y tenés también la tendencia de los NFTs. Los dos están convergiendo de nuevo para que sea muchísimo más fácil tradear para la persona común. Hoy en día si vos estás mirando este video y no estás en cripto, por ahí no entendés tanto. Pero si estás en cripto, me seguís. Vas a ver que obviamente los NFTs es algo de nicho todavía. Pero está creciendo. Y cada vez estamos viendo más y más popularidad dentro de los NFTs. Y vemos que esta semana Reese Witherspoon compró su primer NFT y Snoop Dogg la aconseja a través de CryptoTwitter. Entonces esta noticia si bien es un poco rara, lo que quiero rescatar de esto es que refleja como la adopción empieza. Empieza mediante estas figuras que son famosas, tienen millones de seguidores en Twitter. Y mencionan que están en los NFTs y una persona que no entiende. De nuevo va a ir a fijarse que son los NFTs. Y al final del día después por ahí va a encontrar una empresa como FTX, como Coinbase. Y al final del día va a llegar de una manera diferente a la cual llegamos vos y yo. Que llegamos de una manera más descentralizada. Que entendemos cuál es el poder de los NFTs en realidad y de la industria del cripto. Pero así todo ayuda a la adopción en mi opinión personal. Y si no, fíjate como otras también estrellas y personalidades están adoptando los NFTs. Así como Stephen Curry que tiene su board Ape. O Shaquille O'Neal también que tiene su propio... Su propia foto de perfil. También jugadores de la NBA. Y también tiene una asociación con Eternity Chain. Esta blockchain específica para lanzar NFTs y colecciones. Entonces va a estar lanzando algunas colecciones de los mejores momentos de Shaquille O'Neal. Entonces Eternity está trabajando con varias personalidades, varios deportistas. Para seguir lanzando su marketplace de NFTs. Y también para que tengas una idea y que no solo todo sea noticia. Acá están los datos. Las ventas de NFT suben 10.7 billones en el tercer cuarto del 2021. Si ves directamente y comparas un poco el tercer cuarto del 2020 con el tercer cuarto del 2021. Fíjate la diferencia que existe y esto tiene que ver con esta tendencia que está explotando. ¿Qué pasa? Es una burbuja lo que muchos preguntan. Bueno, sí es una burbuja financiera en muchos sentidos. Pero la tecnología crea valor. La tecnología va a seguir progresando. Y al final del día la mayoría de los proyectos que existen hoy en día dentro de las NFTs. Y sobre todo dentro de las colecciones de NFTs y los proyectos de Profile Pictures. Van a probablemente desaparecer. Y solo van a quedar los más importantes. Y acá hay una nota que me pareció interesante. Que sirve para que vos identifiques un poquito más. ¿Cuáles son esos proyectos interesantes? ¿Cuáles son esos proyectos que van a sobrevivir a un bear market? Y los airdrops, las DAOs, la emisión de tokens y los dominios públicos son la próxima frontera para los NFTs. Dice esta nota. La innovación en el ámbito de los NFTs se mueve tan rápido como en los precios. Y es verdad. Vas a ver que cuando empezás a meterte dentro de este mundo. Hay un montón de tendencias o subtendencias que existen. Existe el deflationary breeding. Existe la emisión de tokens, las DAOs. Y por ejemplo, algo que mucha gente menciona es que por ejemplo. Cuando Bored Ape Jet Club llegó al mercado. Algunos compradores sí que pensaron se ven geniales. Y se enfocaron en la comunidad. Y dijeron esta es una comunidad fuerte y dedicada. Pero estas no son métricas de valoración realmente sólidas. Que puedan ser comprobadas y aplicadas en la mayoría de los activos del mercado, los NFTs. Coincido parcialmente con esto. Pienso que cuando uno ve los proyectos de NFTs. Tiene que analizar las comunidades. Y si el arte es bueno. Si el artista es bueno. Si el equipo es público. Si el equipo es bueno. Y si la comunidad es fuerte y dedicada. Eso sobre todo. Pero lo que pasa es que eso no te garantiza ya que el proyecto vaya a funcionar. O que vaya a crecer. Y también hay una pregunta que hay que hacerse. Que es ¿Por qué uno compra estos NFTs si uno los quiere hacer flipping? Está bien. Está perfecto. Pero tiene que entender que esa no es la idea original de los proyectos. Y si muchas personas compran muchos tokens de un proyecto para venderlo. Porque quieren que suba. Y después venderlo. Es justamente un paradigma. Es el caso contrario. Mientras más personas allá. Más interesadas en el proyecto. Y no quieran vender. Y más distribuido estén los tokens de este proyecto. Más fuerte es la comunidad. Digamos. Más demanda va a haber por tener esos tokens. Por participar de esa comunidad. Y obviamente en ese sentido. Es donde los precios un poco empiezan a crecer. Esto es lo que te quiero comentar. El activismo de la comunidad y las estadísticas de los titulares. Son características importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un NFT. Pero más allá de eso. La compra inicial y la esperanza de que uno acabe dando ganancias. No es más que una especulación. Y esto hay que tenerlo claro dentro de este mercado. En el último mes. Más o menos. Un puñado de proyectos se ha dado cuenta de que es necesario ofrecer más a los titulares. O acordar a través del roadmap de una organización autónoma descentralizada. Con el fin de ayudar a la retención. Quiere decir que la gente se quede en la comunidad. Diversificar la fila de los titulares. Y que en lugar de que solo las ballenas posean la mayor parte del proyecto. Es lo que te comentaba. Que el proyecto esté lo mayor distribuido posible. Y incentivar a los futuros compradores. Entonces acá muestra algunos de los proyectos. Que ya son directamente prácticamente blue chips. De los NFTs. Como los Cyberkongs. Que tiene una temática de simios. Y dentro de las particularidades. Más allá de que tiene una comunidad súper fuerte. Y todo lo que venimos hablando. También ofrece la emisión de tokens banana. Esto es muy gracioso. Los Cyberkongs emiten banana. Y actualmente cuestan 63 dólares. En SushiSwap y OpenOcean. Los tokens banana. Y cada Cyberkong de Genesis. Y de la edición de Genesis. Emite 10 bananas al día. Durante un periodo de 10 años. Y a la valoración actual. Esto significa que los primeros poseedores. Generan 637 dólares al día. Entonces. Y el Cyberkong. El floor price. También está bastante alto. Entonces realmente. Es muy interesante. Cómo están evolucionando estos proyectos. Y cómo se van agregando algunas modalidades. O algunas mecánicas de DeFi. Y de emisión de tokens. Además de vender el token en los mercados disponibles. Los poseedores de dos Genesis Cyberkongs. También pueden criarlos. Para crear un baby Cyberkong NFT. Que puede ser acuñado gastando el token banana. Entonces. Como ves. Acá hay mecánicas bastante interesantes. Con respecto al token. Y no es solo un token de un proyecto y ya. Sino que. Tiene un montón de funcionalidades. Y hay oportunidades o utilidades. Más allá de holdear el token. Y esperar a que suba. Entonces esto es un poco lo que se trata. O sea lo que se intenta ver. Cuando uno analiza los proyectos de NFT. Para ver si son rentables o no. Otros proyectos Blue Chip de NFT. Que están adaptando el modelo de utilidad añadida. Son CoolCats. Que tiene previsto emitir un token Milk. Y WinterBears. Que ofrece staking en una boeda de NFTX. Y tiene una asociación con PIDAO. El BoardApe también ofrece ventajas en la vida real. Como ropa exclusiva de la marca. Airdrops a los poseedores de tokens. Y una utilidad planificada dentro del metaverso. Entonces hay que analizar de nuevo. Qué cosa más existe. Qué es diferente. Qué ofrecen. Qué parece que puede ser una utilidad. Y también obviamente a futuro. Pero cuando uno ve el roadmap. Y ve demasiadas cosas a futuro. Y nada que sea inmediato. En los siguientes pasos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se pueden prometer un montón de cosas. Pero obviamente después hay que cumplirlas. Entonces ahí también juega una parte importante. El análisis del equipo. Que está detrás de los NFTs. Si el equipo es público. Si tiene experiencia. Si son varios. Y de nuevo entras al Discord. Se están comunicando. Hay anuncios. Están generando comunidad. Entonces sí que puede ser redituable. Entonces acá dice. Los datos de BrokerChooser muestran que 6 de los 10 proyectos de NFTs más lucrativos para los inversores. Ofrecen actualmente o un token. O airdrops. O una utilidad prevista en el metaverso. Hace aproximadamente un mes. Los CoolCats costaban entre 1.5 y 3 ITER. Pero luego de que el proyecto anunciara sus planes para realizar airdrops. Emitir un token y desarrollar una utilidad en el metaverso. Los NFTs pasaron a establecer un nuevo máximo histórico promedio de 25.75 ITER. Entonces ahí realmente ves un poco todas estas variables que venimos hablando en conjunto. Un proyecto con buena comunidad. Con buenos holders. Bien distribuido. Que tiene un roadmap. Que lo va cumpliendo. Que tiene algo más. Que ofrece algo diferente. Y así ves como va creciendo. Y yo creo que por ejemplo CoolCats es uno de los proyectos que son blue chips. Que posiblemente vayan a sobrevivir el bear market. Cuando salgamos un poco de esta burbuja. Van a quedar solo los proyectos con grandes comunidades. Con comunidades fuertes que no tienen manos de papel. Si tienen manos de diamante. Y además de todo esto. Cuando entre también dinero institucional. Cuando entre más dinero al mercado de los NFTs. Que va a entrar porque todavía no vimos absolutamente nada. Muchos de estos proyectos de blue chips. Se van a convertir en lo que se llama store of value. Se van a convertir en al final en piezas de arte. Las cuales uno puede guardar valor. Como hoy en día existe con el arte. Muchas personas ricas compran arte para guardar el valor. Prácticamente. Si bien te tiene que gustar el arte también. Aunque no necesariamente cuando uno compra arte digamos fino de calidad. Que sabe que a través de los años va a seguir ganando valor. Va a guardar ese valor. Bueno. Con los blue chips me parece que va a pasar lo mismo a través del tiempo. A través de los años. En 5, 10 años. 15, 20 años. Las colecciones originales. Blue chips. Los board apes. Los cool cats. Todos estos proyectos. Potencialmente van a tener un valor muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque durante todos estos años. También mucha gente entró. Y se crearon un montón de proyectos nuevos. Y un montón de ideas. Y innovaciones. Pero el board apes. El cool cats. Va a haber uno solo. Va a haber una sola colección. Que sea esa original. Que haya pasado. Entonces también hay valor histórico detrás de todas estas colecciones. Entonces todo esto hace que el mercado de los NFTs. La industria esté en un momento espectacular. Para poder aprovechar. Hasta acá está la información. Vos tenés que tomar tus propias decisiones de inversión. Tenés que analizar los mercados. Tenés que analizar qué es lo que más te conviene. Y también divertirte. Experimentar. Sobre todo como sabemos en DeFi. Muchas veces se premia la experimentación. Entrando a los NFTs. Es de nuevo otra habilidad. Entrar a la industria de los NFTs. Para mí personalmente. Es desarrollar una habilidad como inversor. Analizar comunidades. En vez de tokens. O en vez de protocolos. Analizar volúmenes de transacciones en OpenSea. Empezar a obtener otras habilidades como inversor. Para encontrar nuevas oportunidades. Entonces esto es lo que te quería comentar en este video. Espero que te haya gustado. Dale like y compartí si aprendiste algo nuevo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!